Tenemos un enlace en este momento con el periodista Alfonso Zárate, él escribe en el periódico El Universal su columna a los jueves, los usos del poder, él es presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, una firma especializada en estrategia y comunicación política. Alfonso, te saludo con mucho gusto, como siempre con mucho afecto, recordando que hace dos años comenzamos estas colaboraciones y el tiempo ha volado, como ha volado el tiempo desde que ganó la presidencia de la República el presidente López Obrador hace cuatro años y mañana lo va a recordar, lo va a celebrar cuando inaugure lo que tenga que inaugurar en la refinería que todavía no refina, me refiero allá en Dos Bocas, Tabasco. Estamos viendo que en este momento, además de estas circunstancias, el presidente de la República ha generado una confrontación con sectores ciertamente influyentes y poderosos a nivel incluso religioso. ha dicho en relación con los jesuitas que, bueno, los ha cuestionado, los acusa de haber callado cuando había muertos en el sexenio de Felipe Calderón y ahora, ahora cuestionarle su estrategia de seguridad y se los echa encima. Por cierto, el sacerdote Javier Ávila, el padre Pato desde Chihuahua, le pidió al presidente el sábado revisar su estrategia y señaló que el país está invadido por la violencia. Tenemos la parte que dijo el padre Javier Ávila para que lo escuches y comentemos sobre esto, si te parece. Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública. Porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable. El padre Ávila, ¿qué respondió a todo esto en la mañanera el presidente de la República? Tenemos esa parte, Carlos, ¿me la pones, por favor? Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando callaron de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? Cuando se puso en práctica en Mátalos en Caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso. Sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. Esto le dijo el presidente, pues a la comunidad religiosa católica y también con el asunto de Alasraki, mandó mensaje a la comunidad judía. O sea, queremos tu análisis, Alfonso Zárate. Creo que vale la pena enfocarlo en esta parte. Con mucho gusto, Pepe. Mira, lo primero que diría es que el presidente se mete con quien quiera que tenga una mirada crítica hacia él, hacia su política o hacia su gobierno. Y la lista de difamados o intimidados es bastante larga. A partir de 2006, Felipe Calderón se convirtió en el villano favorito, porque el presidente simplemente no aceptó la derrota y no la acepta. Pero hay que agregar a la lista de los maltratados a quienes han ido a estudiar al extranjero, lo que parece ignorar que muchos de los integrantes de su gabinete estudiaron fuera de México. Que lo hizo Claudia Sheinbaum, que lo hizo Marcelo Ebrard, que lo hizo Hugo López-Gatell, etc. Luego se lanza contra los abogados, que trabajan para empresas extranjeras, que se llama traidores a México. A las feministas, porque lo denuncian como un conservador. A los padres de los niños con cáncer, porque se atreven a denunciar la falta de medicamentos. A los ambientalistas, que denuncian proyectos como el tramo 5 del Tren Maya, porque dicen que carecen de estudios técnicos. Y es una realidad. No se hicieron los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Y recientemente, dos nuevos sectores han sido objetos de su saña. Por una parte, los jesuitas y los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que denuncian que el país está bañado de sangre. Y los sacerdotes que denuncian que muchas parroquias en el norte del estado de Jalisco, por ejemplo, se padece la extorsión de grupos criminales y le exigen que revise la estrategia en materia de seguridad pública. Así que son múltiples las voces que desde la academia, el sector empresarial, los medios de comunicación, llaman al gobierno a sentarse a revisar y a construir juntos, con todos los actores de la vida política, una estrategia eficaz. Y bueno, está lo que acabas de comentar y la entrevista que le acabas de hacer a Carlos Alarraqui, un exitoso publicista con un estilo, en mi opinión, muy grosero y provocador, pero que se ha convertido en un crítico muy áspero del presidente y de su gobierno, y al que el presidente López Obrador llama hitleriano. Una expresión particularmente muy dura, tratándose de un judío. Alarraqui creo que debe estar muy agradecido con el presidente por la publicidad que le ha dado a su canal en las mañaneras de ayer y hoy. Pero además, efectivamente, me suena ridículo que el presidente mencione a Josef Goebbels, al propagandista de Hitler, con aquella frase que se le atribuye de que una mentira repetida mil veces se convierta en verdad, porque es lo mismo que hace efectivamente el presidente, todos los días se la pasa repitiendo las mismas frases. Es tonto el que cree que el pueblo es tonto, yo me arrodillo donde se arrodille el pueblo, el pueblo pone y el pueblo quita, la doctrina de los conservadores es la hipocresía, frases que le hemos escuchado decenas y centenares de veces, pero que entonces él explica que el gobernante debe repetir las mismas ideas para crear conciencia en el pueblo. ¿Y qué dice todo esto, Pepe? Yo creo que por una parte habla del talante autoritario del presidente, en segundo lugar muestra lo profundo de sus resentimientos, es un hombre que odia y es un hombre que no perdona. En tercer lugar, habla de una extraña incongruencia, puede ser muy rudo con sus opositores, pero es sumamente respetuoso con los criminales. No se atreve, por ejemplo, a decirle a Joaquín Guzmán Loaera, Chapo, es el señor Guzmán, y pide a la gente que no considere como monstruos, a los monstruos que secuestran, torturan, destazan seres humanos. Y por último, ese afán de irse contra sus críticos muestra su creciente exasperación porque ya inició la cuenta regresiva de su mandato. Y la cuarta transformación no tiene con qué sustentar la idea delirante de que implica una transformación de las dimensiones de la independencia, la reforma y la revolución. Mucho menos que México vive, como dice el presidente, un momento estelar en su historia. Así que tenemos a un presidente, y coincido con Alarraqui, que cada vez muestra más claramente esos trastornos que experimenta. Su delirio de grandeza, que lo lleva a ubicarse a la altura de los grandes próceres del país, del cura Hidalgo, de Benito Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas. Su megalomanía, que lo lleva a decir que vivimos un momento estelar en la historia de México, o que su programa de gobierno es una transformación de dimensión histórica. Y quizá lo último que diría es que, a diferencia de don Adolfo Ruiz Cortines, que llamaba a cuidar la investidura y la palabra del presidente, el presidente habla como un ciudadano común y no se da cuenta de que esas palabras generan impactos políticos de diferente magnitud. Y la mala noticia, creo, Pepe, es que no pienso que el presidente rectifique su estrategia de seguridad, y menos aún su comportamiento cotidiano, en este que fomenta la lucha de clases y divide al país en buenos y malos. Muchas gracias, gracias, Alfonso Zárate, por estos comentarios en los usos del poder. Gracias, que estés bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Es el maestro Zárate, colaborador en este espacio. Ya tiene dos años con nosotros los jueves. Gracias, Alfonso Zárate, colaborador en este espacio.